Cuá, 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 está Mancini, está Vallejo, se está Juan Cruz Rodríguez, está Carlos Puccinelli, allá está Axel Canavan con Vártir Caputo, con Agustín Auxili, Gustavo Cuccini, ese es que el Rol se va a largar, largarona. Con Álvarez Neumáticos, distribuidor oficial Pirelli. Mancini se fue delante de la cuerda con Vallejo, segundo se arma la carrera, le tira, Vallejo, le tira, Vallejo, le tira, Vallejo, lo supera Mancini, la reina puesta, ahora le va a cortar el patito por ahí. Cuarto saque. Pero hay un cono de Mancini, hay un cono de Mancini, es muy bueno, señala lo de Caputo que está tercero, ahí va Ezequiel rota la cuarta ubicación, porque lo quiere pasar por adentro a Puccinelli, pero no puede, Puccinelli es cuarto, Ezequiel es quinto, en la punta de la carrera, el bi, el bi, el bi campeón, está en la curva, cuatro viene y cumple otra vuelta de carrera. Bollé técnica, líder en climatización de viviendas, comercios, industrias. El patito Mancini hace todo para acercarse, pero no puede, porque vuela, vuela, deja en lo que vuela, en la recta, así de cara en la puesta, Vallejo, que estira la diferencia, que viene para la tres, que viene para la cuatro, pero viene por el intermedio, cumple otra vuelta de carrera, pasa la máquina de Vallejo, pasa Mancini, pasa el peticaputo, ahí va, otro intento de Ezequiel rota el terrible para ser el cuarto de la carrera, en la salida de la curva 2, le acelera Puccinelli, le acelera Ezequiel, rueda, rueda, Ezequiel rota, es el nuevo cuarto de la carrera, cuando Vallejo viene y cumple otra vuelta de carrera. Y ni distribución, es todo para tu construcción, con el más amplio hasta el y el mejor precio. Está en la 1, está en la curva, vuela técnica, se va a la recta, puesta a la recta, sí, 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 Descartes, sí, sí, de sí, el bicampeón, che, yo soy, yo soy el que tiene el 1, yo me voy a la primera fila de la final, entra en la última vuelta de la carrera, y ahí va Mancini, y ahí va Caputo, y casi le da el paredo de Ezequiel rota con Puccinelli, con Juan Cruz Rodríguez, con el osito, lleva el ven, el puntero está en la recta, puesta, y este, y este es el B, quiere el tri, por eso se va a la primera fila de la final, va a ganar, ganó, ganó Vallejo, segundo Mancini, tercero Caputo.